¿Te imaginas crear un club de fútbol y que tu primer partido oficial sea contra unos bomberos? Bueno, así fue como se fundó e inició el Wrexham AFC, equipo que hoy son dueños Ryan Reynolds y Rob McAleny. Si querés saber cómo terminó el partido de los bomberos y muchas más cosas sobre la historia de los Dragones Rojos, en mi canal de YouTube hay un video sobre la historia del Wrexham.